Hola chicos, bienvenidos. Esta es clase de cuarto grado. Tengan cuidado porque aunque tenemos a veces los mismos temas en cuarto grado vamos un poco más avanzadito. Así es que a veces sí, aunque tengamos la misma portada y la misma idea sobre el tema, a veces sí nos vamos en el caso de cuarto grado un poquito más arriba del nivel de tercer grado. A veces. Yo les estaré comentando cuando eso suceda. Por lo pronto, bienvenidos. Esta es nuestra clase de cuarto grado para esta nuestra última semana de octubre. Here we have the goal. Aquí tenemos los temas que vamos a checar. We are going to have a review with the article and we are going to learn how to use some. Let's start. Okay. In this case now, we have some states that we need to check. Algunos estados en los que nos encontramos. Habíamos visto previamente las emociones. Remember? Whether when I am happy, when I am tired, when I am sick, when I am in love. Exactly. Now, this is the case of I am thirsty and I am hungry. This we haven't seen. No los habíamos visto. Así es que esta vez es I am thirsty. Estoy sediento. I am hungry. Estoy hambriento. Y lo vamos a poner en nuestro panel de escritura en donde veo que se te facilita un poquito más. Ok. Aquí vamos a empezar. Number one. It says I am. We mentioned I am thirsty. Here we have. Aquí tenemos. Ahora, vamos a partir de ahí. Verías. Bueno, veíamos la semana pasada el uso de me. Me, can. Ajá. Y vamos a regresar un poquito para que recuerdes. O bueno, vamos a checarlo aquí. I am thirsty. I'm sorry. Es que ya se me fue. Ok. Bueno, lo voy a dejar así porque si no se me va a mover. Dice I am thirsty. Hablábamos la semana pasada del uso de me y can. Recordarás que pedíamos o los utilizábamos para permisos. Me hay. Can I. Puedo. Exacto. Y esta vez vamos a continuar con ellos, pero nos van a ayudar ahora a pedir algo de manera amable. We are going to ask about something in a polite way. Ok. So it says the thing is I am thirsty. Aquí el problema es que estoy sediento. ¿Cómo pido algo? Cuando estamos en casa con mamá todo es más fácil porque con mamá hay cierta confianza o con papá o este. Pero, ¿qué sucede cuando me encuentro en otro lugar? ¿Cómo lo podría pedir de manera amable? Porque en casita decimos I want a soda. Quiero un refresco. I want a coffee. Quiero un café. Pero, ¿cómo lo pido de manera amable? Veamos. Esto es lo que aprenderemos el día de hoy. Dice que voy a usar las frases de la semana pasada. Can I. Pero, le voy a agregar la frase. Can I have. Can I have a glass of water. Please. Eso es bien importante. Las palabras mágicas sobre el por favor. Exacto. Recuerda que esa es una palabra mágica que en todos los idiomas es necesaria. Can I have a glass of water, please. Exacto. Y ahí ya estoy pidiendo un vaso de agua. Can I have. Me puedes dar un vaso de agua, por favor. Can I have. Can I have a glass of water, please. Y puedo usarlo. Veíamos la semana pasada que me y me funcionaba de la misma forma. Entonces, puede ser. May I have a glass of water. Please. Please. That's all. Okay. Again. Please. Exacto. Y esta vez vamos a agregar otra que veíamos la semana pasada y ahorita que me pueda regresarte la enseñaré. Le hacíamos el uso de could. Ajá. Could. Could I have. Could I have. Podría. Could I have a glass of water. Please. Again. It's important. Ahí está. Esas son las tres frases que me van a servir. You are going to decide which one do you like more. Ajá. So, tú vas a tener que decidir cuál te gusta más. Cuál te hace, se te hace más fácil. Cuál te memorizas. Cuál es la que más te agrada. Tú vas a decidir. Pero aquí yo te enseño el uso de las tres. Can I have. May I have. Could I have. A estos recuerda que les conocemos como modal verbs. Y estos nos van a ayudar a pedir algo en, de forma amable. Amable. ¿Cómo lo podríamos hacer con los otros? Entonces, veamos. Aquí. I'm sorry. Ok. Lo puse muy abajo. Dice. Can I have a sandwich? Can I have a sandwich? I'm sorry. Can I have a sandwich? Ok. Please. Please. Exactly. Aquí ya estoy usando una vez más. Can I have a sandwich? May I have a sandwich? Could I have a sandwich? And also with the other one? Can I have an apple? Here with this one. Can I have an apple? May I have an apple? Could you have? Could I? I'm sorry. Could I have an apple? Exactly. Here we are. Erase and erase. Okay. And now here we have. Así es. Veamos y veremos el día de hoy el uso de estas palabras que nos ayudarán a pedir. Esta vez recuerda que la semana pasada las veíamos solitas. May I? Can I? Ahora es importante que usemos el verbo have. Have is going to help me. Have. I'm sorry. Me va a ayudar. May I have? Can I have? Could I have? Exactly. Esas son las frases. Ahora, aquí tal vez tuviste problema o no lo notaste al mencionar la de la manzana. ¿Cómo debí haber dicho? Can I have a apple? O can I have an apple? Por eso decíamos al inicio de nuestro tema que íbamos a recordar esto que es muy importante. When do I use the article a? O when I use the article an? Aquí lo dice. Which one do I choose? ¿Cuál debo de escoger? Veamos. Ok. Aquí la regla. Así es que vamos a recordarla una vez más. Aquí la tengo. When do I use a? Or when do I use an? Primero, la regla más importante me dice always in singular. Dice que estas dos palabras siempre las voy a usar en singular. Nunca en plural. Ten cuidado. Recuerda que el artículo a o an indica uno. Entonces estamos hablando en singular. Ahora aquí las reglas están aquí. Dice que voy a usar a cuando la palabra que voy a usar inicia con consonante. ¿Cuáles son las consonantes en nuestro alfabeto? Pues todas las que no son vocales. B, C, D, F, G, H, J, K, etc. Ajá. And if we say in English B, C, D, E, I'm sorry. B, C, D, F, G, H, Y, M, S, T, W, V, etc. ¿No? Todas las del alfabeto. Ok. Ahora, let's check. Dice que cuando mi palabra inicie con consonante o tenga sonido de consonante. Y por otro lado, I am going to use an when my word is going to start with a vowel. Que voy a utilizar an cuando mi palabra begins with a vowel. Inicia con una vocal. Ok. Y lo vamos a ver mejor en la siguiente imagen. Here we have some examples. Aquí tenemos algunos ejemplos los cuales te voy a pedir que pases a tu cuaderno de notas para que los puedas resolver. Aquí lo vamos a hacer juntos, pero debe de estar en tu cuaderno de apuntes. Ok. Here we have vowel, 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 vowel. So, an ape, an egg, an angel, an artist. Ah, be careful. An hour. Recuerda que decía que si tenía sonido de vocal, también era an. Y aquí escucha, an hour, hour, hour. Que aunque tiene la H, suena como vocal. An hour. Por eso, all this one, I am going to use an. Ok, now this, I am going to use a. Why? Because this is a consonant, a consonant, a consonant, a consonant. A tree, a lamp, a sofa, a house. Ah, very good. Let's continue. Ok, here we have. In this case, we notice. Les puse este a propósito porque muchas veces ustedes se paralizan cuando llegan a encontrar palabras que desconocen. Y aunque te pide en la regla el uso de a o an, a veces te es difícil porque tú quieres saber qué dice. Pero tienes que tener confianza. A veces, aunque no sepas qué diga en cada una de las palabras, lo importante es que hagas lo que se te pide. Y eso lo digo porque en muchos exámenes, tal vez conmigo, tal vez en alguna ocasión con otro maestro, tengas ese problema y yo te sugiero que mientras sepas lo que tienes que hacer, no dudes, aunque, bueno, en este caso, bueno, en algunos casos en específico sí tendrás que saber qué dice. Pero por el momento, ten confianza y a veces simplemente te pide lo que ya conoces. Y dice aquí que encierres, aquí está, circle, encierra la palabra correcta. ¿En qué me voy a fijar? Solamente en el inicio de mi palabra. Exacto. Y entonces podré dar con el resultado. Sí, eso es. Dice que debo de observar si inicia con vocal o inicia con consonante. Ahí entonces. Esto también lo pasamos a nuestro cuaderno de notas y lo resuelves. Ok, aquí ya llegamos al resumen total de cómo pedir. ¿Qué pasa con estos productos? ¿Cómo me los pedirías? Claro, usando la frase que estamos trabajando. Can I, may I, could I have, exacto. Y aquí vamos a practicarlo con cada. This is an apple, this is an orange, this is some butter, butter, milk, bananas, cheese, carrot, egg, tomato, mushrooms, bread. Y aquí es donde hay que tener cuidado. Fíjate, lo tenemos dividido en varios ejemplos. Number one, consonantes. Aquí está dividido el primer cuadro en las que inician con consonante. Por eso dice a carrot, a tomato. Vamos al segundo cuadro. Las que inician con vocal. An apple, an orange, an egg. Pero aquí veamos que también hay dos cuadros. Y aquí dice un countable, un countable. Un countable, un countable. Aquí tal vez en la clase no me dio tiempo, pero me voy a adelantar un poquito. Fíjate bien, para que regresemos y me entiendas perfectamente esto. Bueno, aquí me da la descripción de some y dice we use some can be used in question to ask for something. Dice que some puede ser usado en preguntas para pedir algo. Y aquí está un ejemplo. May I have some cookies? Veamos ahora. Aquí tengo precisamente una tabla, pero me voy a adelantar todavía un poquito más. Aquí está. Countables. ¿Qué entiendo por countables? Todo aquel producto o cosa que se pueda contar. Observa aquí los ejemplos. One, two, three, four, five. Five apples. ¿Se pudieron contar las manzanas? Perfectamente. Las conté y son there are five apples. Ok, now, can I count the bananas? One, two, three, four. Four bananas. Ok, so I can count them. That's why we call them countables. And one tomato. Ok, fíjate bien. Como todo esto se puede contar, es muy sencillo. Por eso se le llaman countables. A todo lo que se puede contar. Tú me podrás decir, ay maestra, pues todo se puede contar. No. Veamos por qué. Ah, aquí tenemos otros y de aquí vamos a partir. Here we have uncountables. ¿Por qué se les llama uncountables? Porque no son contables. ¿Por qué no puedo contarlos? Bueno, los puedo contar, pero hasta que hago un pequeño cambio. Por ejemplo, el dinero. ¿Se podrá contar el dinero? Claro, mis, me vas a decir. Pero no puedo contar un dinero, dos dineros, tres dineros. No. Lo puedo contar hasta que lo transformo en monedas o billetes. Ah, entonces sí. Y que le doy un valor. Cinco monedas de a diez. Ocho monedas de cinco. Siete billetes con valor de veinte. Diez billetes con valor de cincuenta. Ah, pero mientras no podía decir un dinero, dos dineros, tres. Tengo tres dineros para ir a la tienda. Claro que no. Por eso no es contable. También los líquidos como el agua, la gasolina, el aceite, la leche, los jugos. Todo lo que es líquido tampoco se puede contar. No puedo llegar a y pedir un agua, dos aguas, tres aguas. No, tendría que pedir un vaso de agua, un litro de agua, un galón de agua, una cubeta de agua, una cucharada de agua. La tengo que transformar para que la pueda contar. Ajá. Entonces, de hecho, cuando llega el vecino y le digo, ¿cuánta agua necesita? ¿Cuánta? No dices cuántas aguas. ¿Ves cómo es diferente? Por eso se le llama también que a todos los líquidos no son contables. Lo mismo con el arroz. Imagine if I count every rice. Si pudiera contar cada arrocito, ¿cuánto me tardaría? Por eso tampoco es contable y todo lo que se le pueda parecer. ¿Ok? Y entonces lo mismo con azúcar y harina. Todo lo que es polvoso. Ajá. O en este caso como el azúcar, la harina, el pan molido. Y todo eso no lo puedo contar de igual forma hasta que lo cambio a caja de, kilo de, bolsa de. Ajá. Entonces ya se vuelve contable. Espero que haya quedado claro. Y por eso entonces a estos se les llama no contables y a estos contables. Ahora veamos. Aquí ya se puede contar cuando lo divido en qué. A bottle, una botella, a glass, un vaso o una, en este caso una copa, a jog, una jarra, una taza, un paquete, un frasco, una pieza, una rebanada, un cartón, una lata, una botella, un bowl, un kilo, una barra, una pieza, ajá. Una barra también aquí, barra, pieza. And, espérame que, a piece of chocolate, a piece of cheese, or a piece of furniture. Ok. Ve hasta que lo puedo pasar a algo que lo pueda contar. Ok. Y entonces nos regresamos ahora sí a lo que teníamos por aquí. Ah, por eso contables, lo que sí se puede contar, y no contables, como la mantequilla. Decíamos que no, hasta que la convierto en gramos, cucharadas, piezas, etcétera. La leche, igual, un poco de leche, hasta que lo convierto en litros de leche, botellas de leche, vasos de leche, cartón de leche, etcétera. Lo mismo con el pan y el queso. Bueno, aquí lo que aprendíamos era a preguntar, perdón, a pedir. Ajá. Entonces, ahora sí, vámonos a mencionar todos. Can I have, can I have a carrot, please? Can I have a tomato, please? Can I have an apple, please? Can I have an orange, please? Can I have an egg, please? Can I have some butter, please? Can I have some milk, please? Can I have some bread, please? Can I have some cheese? Please. Can I have some bananas? Please. Can I have some mushrooms? Please. Exacto. Ahora sí. Y de igual forma te pido que practiques formando todas estas preguntas. Yo lo hice solo con can, pero volvemos a la misma. Tú puedes hacerlas todas con can, todas con may, todas con could o una y una, una y una. Can, may, could. Can, may, could. Can, may, could. Can, may. El chiste es que lo hagas practicando. Recuerda que la práctica te va a salir, cada vez que practiques esto te va a salir mejor. Así es que te invito a lograrlo. Entonces nos vemos hasta aquí nuestra clase y yo te dejo para que disfrutes de tu semana. Eso sería todo. Bye, bye.